Saludos a todos y bienvenidos a un video más de Spiderman Millas Morales Miles Morales Estamos por aquí en búsqueda de la señal, creo que es por allá, para ir a los undergrounds Por ejemplo aquí me van a aparecer con R2 cuando estén las cajitas cerca Y esas cajitas aparecerán con el radar, como esa, que está acá abajo o acá adentro Aquí tenemos una y a veces simplemente las encuentras y tenemos tecnología y a veces te atacan después de agarrarla Vamos a enfrentar a los undergrounds por lo del tren, continuamos con la misión de la aplicación Parkureamos un poquito y saltamos En realidad quiero avanzar un poquito más para cambiar de spider traje Pero porque le siguen diciendo Spiderman el chico, entonces creo que en algún punto este Miles se queja Vamos volando, volando Otra vez hacia arriba, girito Eso nos va dando puntitos para desbloquear después habilidades Un saludo a todos los que nos ven, a todos los que dejan un comentario con el emoticón de un Spiderman o araña en la caja de comentarios Y al charlosaurio que ve todos los videos, si quieres que te salude también deja un comentario y yo te saludaré Es gratis porque no somos famosos Por cierto, estos videos de Spidey están saltando un poquito el copyright por la música Así que bueno, espero los estén disfrutando Hemos llegado aquí a la zona en la que no hay trenes Y justo es donde empezamos Donde empezamos la discreción Entonces esta discreción Uy Pum Me encanta la discreción Es mucho más discreta que con este Ok, sí, pero no quiero Porque eso no es discreto Ok, dice L2 Ah, está mucho mejor el sigilo aquí con Con este Spiderman que lo que estaba con ¿Crees que todo este plan funcione? Si no es así, ¿a qué interés el ocurrirá otro plan? Derribo acechador Y es que estos ya son derribados sin hacer ruido Y antes no lo tenía Por eso no quería avanzar yo mucho en la historia Y vean, aparte está desde bien lejos Uy Son un montón Pero bueno Podemos acechar tanto como queramos Mientras no nos ven Oh, ese no está viendo Peligro Ahí van a ir a ver cómo está Enrique Ok Ok, pero ya aquí nadie nos ve Nos movemos Mientras no nos vean Vamos bien Perdón si me quedo callado Pero es que es la costumbre De que no me escuchen a mí Mientras estoy acechando Bien, ahí hay dos Y ahí hay dos Pero creo que a ese lo podremos Agarrar acechadoramente desde aquí Uy Órale Acechador Estos son tres Peligro, peligro Ya nos vio ese Uy Uy, ese trae un nuevo rayo Bueno, acabamos con este Esquivamos Uy Le pegamos este Combo Pam, se acabó Eran todos Regresamos el tren a las vías La oficina, bien Ajá Allá Spiderman Tinkerer Está bueno ahí Chuchuchun Este ¿Qué tal así de fondo de pantalla? Para Ajá Vamos pues A ver, vamos a hacer un poquito de Modo fotografía Pero tonto Spidey Que se volvió Hacia el Hacia el lugar equivocado En el momento equivocado Tatara Vamos a Hacerle así Tendremos que estar viendo Para allá Ajá Modo foto Ajustamos Tarara Tata Alejamos Quitamos esta cosa Y le damos a la foto Tararara Tenemos nuestra fotito Salimos de esa cosa Y vamos a ver Que hay que robar aquí Oh Destrozaron los controles Destrozaron los controles Bueno, vamos a hackear los controles Hay que poner los trenes en las vías manualmente Ah Bueno Usaré esa plataforma giratoria Ajá R3 para mostrar Arrastro los vagones con telarañas Funcionará Ok Entonces Le hago girar Uh Decía Arrastro los vagones Giro Vamos a ver Es un puzzle sencillo Como lo giro Voy a mover el vagón Que ya está en la plataforma No me preocupo de los demás Ay Lo voy a aplastar Sí Aplastado Ya casi Y Botoncito Lo quito Ajá Los demás Es este de acá arriba Los underground buscan los envíos de Newform Luego acaban con el mes ¿Será que intentan evitar que el Newform llegue a la ciudad o...? ¿Qué? A ver Había que bajar eso Es que me quiero subir bien Pero no No, tonto Miles Súbete al techo del tranquete parece Eso es No Bueno, a ver Inténtalo de nuevo Una vez más Vamos Súbete al trenecito Aquí está más altura Ajá Como ves aquí Bueno A ver Aquí dice que le apriete esos dos Y le fije rápidamente Ajá Mi papá Mi papá te cambió de lo que pasó entre ellos Me dio ser feo Uy Uy Este tren bloqueará ese Entonces ¿Qué quieres que haga, Pete? Que diga Miles Este tren bloquea este Ok, sí Ya sé que lo bloquea Y entonces Voy a jalar aquí Salimos No sé qué tan buena idea sea esto No creo que funcione No, no, no Jalemos otra vez Es que yo vi otra Otra vía ahí En un giro de Un cuarto Y dije Bueno, pues lo meto acá A la vía tres Pero Solo me manda a la vía cuatro ¿Cómo lo muevo a la vía tres? Estoy muy cerca Estoy muy cerca Y Jalo este Entonces Lo jalamos Bueno Y Luego ¿Cómo los uno? A ver Bien Tengo uno aquí Y otro allá Y Debo ponerlos juntos Tengo que mover otro vagón igual que el primero Tengo que mover otro vagón igual que el primero Ah, ya, ya, ya Ok A ver Tú quítese Luego movemos esto Necesitamos tres vagones Ajá Es que no habíamos visto el tercer vagón Uy Y por eso decía que Ese lo iba a bloquear Bueno Ahí está, listo Ajá Necesitan energía Energía Vamos a darles energía Bueno Generemos Control Bien Puedo usar eso para dar energía a los trenes Creo Mis telarañas son conductoras Usa R para mirar el generador Y apuntar Ok Para el generador Ahí está Nos han enseñado a puentear Vamos Confiable metro de Nueva York Pero no unimos los trenes Ah, se unieron sonritos Qué bien Perfecto Oiga, señor Davis ¿Cambió algo en su lado? Paneles iluminados Oh, estoy dejando la misión Bien hecho, chicos Encantado de ayudar Si surge algo más Dejo un mensaje en la aplicación Un momento Tengo algo aquí para ti No es mucho ¿Para mí? Es lo menos que puedo hacer Por el tipo Genial, genial Ahora vuelvo Bueno, vamos Pues está bastante lejos Miles, acabo de aterrizar en Europa ¿Qué tal tu primer día como Spider-Man en solitario? Bastante bien Me topé con una conspiración en mi vecindario ¡Clásico! ¿Tienes algún plan? Lo estoy haciendo sobre la marcha Como un verdadero Spider ¿Me necesitas? Estoy a una llamada de distancia Y a un vuelo sobre la plástico Pero está bien Claro Y gracias por el regalo ¡Es asombroso! Te lo ganaste Ah, M4 me necesitas Debo irme, adiós Bueno, por eso va a estar genial Y yo no... Migo, lo del metro tiene la aplicación a reventar Tienes muchas solicitudes Por ejemplo Esta es de Teo Este tipo es genial No, definitivamente debería investigarlo Ahora que toda la ciudad cuenta conmigo Somos la aplicación número uno en Nueva York en este momento Y cobramos un dólar por vista El problema es que... Revisaré la aplicación cuando termine aquí ¡Nos vemos! El problema justo es que si tú cobras Te llega una cuenta bancaria Ya te descubrirían Es el pequeño problema De no poder cobrar Con la Spider De la aplicación Decía yo que No acostumbro a obtener juegos Casi siempre espero a que me los regalen Entonces Estoy pensando No sé seriamente En el Spider-Man 2 Que está por salir Bueno, quizá ya salió cuando yo estoy grabando esto O subiendo el video Pero... ¿Me vas a terminar de ayudar al tío? Hola, señor Davis Ya casi llego Debes apresurarte, Spider-Man Llegaron los Underground Hacieron bombas en las vías ¿Bombas? ¿En serio? Creo que no les gustaron tu preparación Iré lo más rápido que pueda Resista Y no salga Bueno Intentaremos no salir Que diga que llegar No me gustan las misiones de bombas Y de desactivarlas Antes de que acabe el tiempo Porque son muy estresantes Eso es lo único que no me gusta Pero bueno Hablábamos de la emoción Del próximo juego de Spider-Man Donde estará también Miles y Peter Al mismo tiempo ¡Oh! Veamos Esos tipos Solo mueren así ¡Uy! Vamos a A golpear a todo el mundo Lo bajamos ¡Oh! Lo apagamos Eso es En cuanto a estos tipos ¡Atenso! ¡Suscríbete al aire! Los lanzamos fuera Y los noqueamos Con nuestro ¡Uy! ¡No! ¡Uy! Esquivamos de pura suerte Hay más en las vías superiores Allá voy Pero más que más bombas Vamos Pit Ah bueno No soy Pit Vamos ¡Cómanse su bomba! Es un obsequio para ustedes Bueno ¿Y qué tal? Sí, sí Además ahora tenemos También esta cosa Los cuales nos ayudan Nuestros O logran Marcillos Y combo ¡Uy! En tu cara Bueno Unos cuantos golpecitos Acabamos con esta Lo que no me gusta Es que No puedo desactivarla Mientras estoy En el aire Exactamente Tiene mucho sentido Acabamos con este gordo Usamos ¡Uy! Golpecitos Ya quiero tener más Este Más energía bioeléctrica Para poder hacer más Este Curarme más seguido ¡Uy! ¡Uy! Bueno Creo que solo queda este Le aplicamos el combo ¡Oh! Ese está muy genial ¿Quién queda? Bueno Le quitamos su arma Vamos por el otro Creo que me vio Ahí está Vamos a aceptarlo Y combo Con eso Acabamos con él No Aún queda otro ¿Cuántos son ustedes Señores? ¿Les pagan? ¿Tienen buen sueldo? Oigan Porque A mí me gustaría Un poquito De ese dinerito Bien Listo Y alcantarilla Salto súper genial Perfecto Completado Díaz de experiencia Un montón de cosas Trenes de Harlem Fuera de servicio Ven Rodilleras Para no chocar Al aterrizar Gracias a ti Ah, sí Aquí tienes Pase de metro ilimitado Por un año Gracias ¿El nombre está correcto? Oh Tengo que irme Espera, Miles Lo sospeché Cuando vi las noticias Ayer ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Movimientos que hacías Podría jurar Que estaba de vuelta En el parque Jugando contigo Y tu papá Eras ágil entonces Mucho más ahora Tranquilo No se lo diré A tu mamá ¿Lo prometes? Lo prometo Mírate Si tu papá Te viera ahora Tal vez Se asustaría Sin duda Se asustaría ¿Entonces Reemplazarás Al otro Spider-Man? Nah Como dije Él está de vacaciones Claro Y te dejó A cargo ¿Sí? Mucha responsabilidad Para un niño De tu edad Puedo manejarlo Además Spider-Man tiene mi edad Pero escucha Si se te complican Las cosas Lláman Estoy para ti ¿Entendido? Claro Gracias Tío Sabía que era Él Cómo es posible Pero bueno Ah El tío Sabe quiénes somos Y ahora tenemos Este Entonces por aquí Podemos Agarrar cualquier misión Como Saqueadores Y todo Pero esas Al ser Misiones secundarias Justamente Las misiones secundarias Aquí se marcan De esta manera Con el triangulito Las que haremos Serán las del tío Si Él nos Sigue dando Misiones Las haremos Pero todas las demás Las haré Yo solo Voy a A dar una vuelta Para mejorar Mis habilidades De sigilo Y Este Y recoger Todas esas cajas Para después Que ya esté Todo eso Listo En otros Videillos Tenemos puntos De habilidad Nos llaman Por ahí Y bueno Y bueno Recuerden Dejar Un like Si les gustan Los taquitos Con arañas O algo Por el estilo Gracias por ver Los videos Si quieren Un saludo O algo Que llegará Miles de meses Después Porque Ya saben Que por el trabajo Pues A veces No puedo jugar Más que los fines De semana O una vez al mes Así que Aprovecho Para grabar Tres Cuatro Cinco Seis videos Por lo que Se va adelantando Bastante Un poquito Pues Muchas cosas Entonces Pues algún día Llegará su saludo Pero si lo ponen Tardo o temprano Llegará Así que Bueno No se desesperen De momento Pues dejen su Super like Y nos vemos En otro video Y yo Adiós Spider Rax El Raxaraña Spider Rax El teje su reto Oh 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 Oh